Mi padre me enseñó muchas cosas aquí, en esta habitación Él me enseñó de encerca a tus amigos, pero más a tus enemigos Dentro del Gini, me prendo un Philly Evento Gini, si nos vamos pa' la city Me siento Rishi, no soy Ricky Tu gato me envidiabre siempre el lucro clini En la cadena bling, se escucha el bling bling Yo siempre estoy pa' ti, pero tú pa' mí Y si no te veo, es que mi vida es así Vuelo de un lugar a otro, shout out pa' todo mi team Hey, rolling, rolling with my crew Manejándose a la luz, siempre haciendo revenue Me cuento que perderse club y bienvenidos a mi Movin' Ripple Life pa' todas las mías Y guitarra unida por el barrio que gritas tú Tú doblé en el Cameroon Y sigo en casa con mi guitarrón En el mozo, en talagón Si son el clip, pasas el boom Yo le voy a escribir con mi guitarra un lugar en su Acción, papi, ya no quiero errores Ni menos sus opiniones Ya solo que en bendiciones Después no acepto perdón Y ya viví las lecciones Ya aprendí de los errores Y ya no pienso parar Hay que echarme pa' atrás Lo veo muy lento Pero lo voy a empujar Siempre ven adelantar Lo que viene ni va Y ya está dentro de la Tal vez por casualidad O tal vez por cualidad O solo por la humildad Que ellos no quieren nada Yo solo quiero cantar Lo que me fue verá Le cantaste y amá Pero vino pa' acá Que les gusta lo real Que les gusta anunciar Porque les gusta lo que Porque les gusta gastar Y ahora mira, igual ya estamos acá Y si hay más roble que yo Intercení en esta cuestión A favor de los hermanos Rosato Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-to Gracias por ver el video